Hola que tal amigos y amigas de Almanejo, el Renault Kwid ha sido uno de los productos más exitosos de la marca en Colombia en los últimos años, pero ya ha acusado de una renovación y si que le cae bien esta nueva pinta pues se acerca a la versión europea y combinando con un equipamiento mucho más completo, hacen de este vehículo una de las opciones más interesantes del segmento de entrada. Lo primero que salta a la vista es su frontal que sufre importantes cambios, comenzando con las luces que ahora se dividen en la parte superior las luces LED DIA y en la parte baja las luces principales. La parrilla también cuenta con un leve rediseño junto al bumper. El lateral no sufre cambio alguno más allá de la adición por primera vez de unos rines de lujo en la versión tope. La parte trasera también cuenta con cambios muy sutiles y difíciles de ver, aunque en la versión más equipada sí cambia la firma lumínica de los stops y se adicionan las luces antiniebla en los extremos del parachoques. En el interior también hay cambios pequeños como los nuevos tapizados de los asientos, adornos en contraste y uno de los cambios más notorios es el cuadro de instrumentos retroiluminado y la adición de una pantalla central para la información del computador de a bordo. La pantalla de infoentretenimiento por otro lado se actualiza y ahora incluye Android Auto y Apple CarPlay. La motorización sigue siendo la misma, un económico motor de 3 cilindros 1 litro que desarrolla 66 caballos de potencia y 93 Nm de torque anclado a una caja mecánica de 5 velocidades de relaciones cortas. Los frenos son de discos ventilados adelante y tambores atrás con ABS, EBD y asistencia de frenado de emergencia. Pero uno de los aspectos donde mejoró de una manera importante es en el equipamiento en seguridad, ya que desde la versión básica se equipan 4 airbags, control de estabilidad y de tracción, asistente de arranque en pendiente, la cámara de reversa y la opción de agregar como accesorio adicional el monitoreo de presión de llantas y el sensor de punto ciego, siendo así el citycar más equipado en este aspecto tan importante. Los precios anunciados por la marca arrancan con el modelo Zen, que llega a unos 48.500.000 pesos. Luego pasamos al Intense, a 51.500.000 pesos. El siguiente escalón es el Iconic, con un precio de 52.990.000 pesos. Y finalmente, el tope de gama es el Outsider, a un precio de 54.500.000 pesos, y ya se encuentran en todas las vitrinas Renault a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!